201-8162-8602 y 8929 Nuestra web, electricidadalsina.com.ar Electricidad Alsina, 40 años de experiencia y caridad Mitre Electricidad, materiales eléctricos e iluminación Con la experiencia de toda una vida Avenida Mitre, 4185 Villa Domínico Nuestra web, www.mitreelectricidad.com Consultas al teléfono 4-227-5423 Mitre Electricidad, una empresa con todas las luces Fin de espacio publicitario 3, 2, 1 Un amor de verano Playa, Chile, Camping Y la radio que te acompaña Toda la temporada, con buena música Ya sabes, FM Secla, 106.1 Hotel Spa Secla No te lo podés perder Un lugar increíble para conocer y disfrutar Seguinos en Instagram y en Facebook Arroba Hotel Spa Secla Reservas y consultas en el WhatsApp 11-5633-6470 Y por mail a Hotelspa.org.ar Hotel Spa Secla Complejo Recreativo Los Horneros Florencio Varela Gestión Machado Si sentís que te maltratan, te discriminan o te niegan un derecho Tenés quien te defienda El defensor del pueblo de Lanús El doctor Alejandro Gorrini Está siempre junto a vos Defendiendo tus derechos Acercate a la Defensoría del Pueblo de Lanús En Avenida Hipólito Yrigoyen 5195 O comunicate por teléfono Llamando al 203083 O al 4-357-5183 Queremos ayudarte FM Secla 106.1 Paren las rotativas No busquen más Aquí llega Hablemos de Arsenal Un programa hecho a tu medida En donde toda la info es celeste y roja Conduce Matías Herman Arenda en la manga Matías Steinman David Pintos Agustín Lenzina Fiscaliza y monitorea Pablo Coria Quedate y sed parte del equipo Ya comienza Hablemos de Arsenal Vamos eh Vamos pelado Vamos a todo eh Hay que ganar con la gente Vamos 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 Estos son los titulares En la edición de hoy de Hablemos de Arsenal Una cara nueva para el huevo Jonathan Marcelo Candy Hernández Delantero uruguayo de 24 años Se convirtió en refuerzo de Arsenal Quien llegó en condición de libre Y firmó por 18 meses Confirmados los jueces Ariel Penel será el encargado de impartir justicia en el encuentro frente a Newells Será acompañado por sus asistentes Javier Usiga y Hugo Páez Además de Julio Barraza como cuarto árbitro Torneo de reserva Día y hora confirmada para jugar ante Newells Por la fecha 17 El conjunto de Darío Espínola Recibirá la lepra en Sarandí este viernes A partir de las 9 de la mañana Día y hora confirmada para jugar ante Newells No leas, no leas, no leas palabras Quienes herirlo sabes Puede porque vos así lo querés Sabes a dónde están dichas Si hay que llegar Porque vos así lo querés Ahora me toca a mí No creas que no se defiende el bien No creas, no Yo seguiré aguantando progresión Tu tonta agresión Artenado en mi corazón Artenado tengo en mi casa Artenado en mis manos Artenado tengo en mi palabra Artenado en mi corazón Muy buenas noches a todos Soy Matías Taiman Son las 9 y 8 minutos en Argentina En Buenos Aires, Sarandí, Avellaneda Abus, ¿cómo andás? Hola Matías, ¿todo bien? Buenas noches Y buen comienzo de año a partir de ahora Buen comienzo de año, enero Fue un año, un año no Un mes de muchos cumpleaños Se sintió como un año Sí, un mes de muchos cumpleaños Estuvo el aniversario de Arsenal Que podemos hablar después en un ratito ¿Qué más hubo? Hubo bastites amistosos Previos al arranque de la Superliga Que va a ser este sábado Algunas novedades Pruebas difíciles para Rondina Teniendo en cuenta que Ya el primer partido del año Cuenta No contará con dos jugadores Debido al último partido de 2019 A la suspensión Después vamos a entrar un poquito más de fondo A lo que se viene Pero hay bastante información Y antes de entrar En un ratito va a estar cayendo Germán Seguramente No sé qué le pasó Pero viste El jefe puede hacer lo que quiere Puede llegar tarde y no pasa nada ¿Y las vías de comunicación? ¿Te parece recordar? Y después arrancamos ¿Vivén que hay mucho? Me parece bien Matías Estamos aquí en vivo Por FMC Class 106.1 Nos pueden escuchar Desde cualquier parte del país O del planeta En www.arsenalsarandiveb.com.ar Tanto en Facebook como en Instagram Somos Hablemos de Arsenal Mientras que en Twitter Nos pueden encontrar como Arroba Hablemos del Arce Vías de comunicación Para charlar con nosotros Si quieren aquí en vivo Por FMC Class 106.1 Nos pueden llamar A los siguientes números 42 22 33 95 O si no Al 42 22 90 04 O si quieren una vía De comunicación más moderna Como es el Whatsapp Nos pueden enviar un mensaje Al 11 54 26 18 42 Estás enojado conmigo ¿Estás enojado conmigo vos? No, ¿por qué? Me decís Matías Me hace acordar al Chavo Cuando le decían Federico y Kiko ¿Viste? No me gusta que me digan Matías Si te digo Matías Pensó que estoy enojado con vos ¿No? No me gusta Matías ¿Y cómo querés que te diga? Matías 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 Mis amigos me dicen Rengo Pero no me gusta mucho ¿O querés que le diga Stayman? No, no, Matías 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 Un saludo a la gente de Racing Maníaco Que nos dejó dos medialunas Podría ser peor Ojo porque está muy buena Ya estuvimos degustando live Estoy contento Con lo que hicimos De las redes sociales De los futbolistas El 11 ideal De la primera división Tuvo mucha repercusión La gente se copó mucho Que la gente sepa Que tiene su voz Exacto A quien hablemos de Arsenal Tiene su voz Va a tener su premio Lo vamos a estar comunicando Seguramente Porque era una remera De Hablemos de Arsenal Y un voucher De la gente de Tier Para ir a comer Pero estuvo bueno El equipo que se formó La repito así rápido Así como para entrar Campestrini, Cafú Licha, López Burdizo, Damián Pérez Carbonero, Marcone Andrisi, Papu Gómez Leguizamón, Calderón Nos vemos en Alibertadores Todos los años Con ese equipo Por lo menos mínimo Sí Hasta por ahí En el día de hoy A Cafú se lo ve bien Calderón también Así que tráemelo Bastante Lo padecimos Incluso cuando hicimos El evento Por mí y por sí A Cafú más de uno Lo padeció Con respecto a ver Lo que te quería comentar Al principio Para darle un orden cronológico Es el aniversario La fiesta de aniversario Que pudimos ir Exactamente Que fue el sábado 11 de enero Saca las inmediaciones Del club Un calor Interesante Pero la gente Del club Nos permitió Hacer una especie De cobertura Algo así como No sé si oficial Pero sí una cobertura Bastante interesante Sobre el evento Estuvo muy bueno Yo no pude estar Todo el tiempo Todas las horas Sé que vos Estuviste más que yo Sí Pero había mucha gente Habían referentes Anteriores De planteles anteriores Estaban Gato Esmerado Después bajó El plantel También Que se copó Con fotos Con cánticos También Exactamente Justo Hicimos justo ese día Llegaron Desde Valcarce Terminando la pretemporada En dicho lugar Que ganas Sabemos que el plantel Tiene mucha predisposición Para este tipo de cosas Pero después de venir Miles de días Hacer doble turno Pretemporada Micro A Valcarce Llegar y tener que Fumarse a los hinchas Porque somos Somos Medio insoportables Somos unos Animalitos Con que selfie Con hambre Con que selfie Con que dame la camiseta Y bueno Y ellos bajan Con la mejor predisposición Buena cara siempre Y la noche terminó Con la canción La típica Te vinimos a ver Te vinimos a alentar De la mano de Rondina Y la dejamos ir Para no quemar Con un lindo video De todo lo que fue La campaña Incluso del campeonato Del ascenso Quiere decir que fue un campeonato Sí No solo el ascenso Sí Tal cual El campeonato Y también La primera parte De la superliga Y esa misma noche Le hicimos una nota interesante Al huevo Que está en la web Y bueno Se está cumpliendo Lo que él quería Porque él quería arrancar El torneo El 25 En ese momento Había un rumor De que por Por el preolímpico No, preolímpico Sí, el preolímpico Sí, el preolímpico Sub-23 Por el preolímpico Muchos clubes de la superliga Querían atrasar el arranque Entonces Rondina Decía que él quería Que sea igualmente el 25 Porque ya estaba programado El plantel Y toda la pretemporada Para prepararse Y arrancar La fecha Fecha pactada Encima No es que Se enteraron recién Hace 10 días Que estaba el preolímpico Ya se había clasificado Hace rato Y se acordaron En el último momento Y ocurrió todo esto Porque encima Si ya pactas la fecha Ya leas a todos los clubes La organización correspondiente De cada uno Piensa en donde va a ser La pretemporada Que día volver Así no volver A regresar a las apuradas A retomar la temporada Eso es lo más triste Incluso los que Se dieron jugadores Generalmente son de clubes Económicamente más fuertes Y que tienen jugadores Incluso para suplantarlos Incluso eso lo harían más parejo Con los que menos tienen O incluso Los que no fueron con bocas No son 23 Que van al mundial de mayores No son los mayores Pero él decía Que le iba a dar una ventaja A los que incorporaron Porque Arsenal No tenía pensado incorporar Salvo esta última incorporación Valga la redundancia El último refuerzo Que se hizo hace dos días Ayer Medio sorpresa Medio raro Un jugador Que no es tan reconocido En el ambiente Bueno Y los que llegaron Para el ascenso Ninguno Era de gran reconocimiento Y mirá lo que son ahora Si vamos con la misma teoría Los mismos principios Es genial Estamos de acuerdo Pero en la misma nota Que hicimos en el aniversario El huevo dijo Que su mejor refuerzo Era que no se vaya a nadie Y que si traía a alguien Era como para darle Un salto de calidad al plantel Sí E incluso también No sé Disculpa No sé si le va a dar un salto de calidad O no Este chico El uruguayo Hay que ver en el momento No sabemos No podemos ni cuestionarlo Ni tirarle flores Hay que ver Si las oportunidades que tiene Sean muchas o pocas Podrá darle sumar mucho al plantel Y a tener Era un salto de calidad Probablemente Como hablábamos recién El bicho Aguirre Que vino a Atlético Tucumán También va a jugar la Copa Libertadores Hay que ver el contrato Pero eso hubiese sido un salto de calidad Sí Además se fue Pons París Y dicen que no Es muy tenido en cuenta Porque hay muchos delanteros Pero viene otro Justo había dicho Que no se fue Pons Y para por lo menos Suplantar en cantidad de jugadores Llegó este nuevo futbolista Que es Jonathan Candy Hernández Procedente de Villa Española de Uruguay Ahora en un rato Vamos a estar hablando Con el profe Carnero Que llega a la hora que quiere Con el profe Carnero Vamos a estar hablando Sobre la pretemporada Podemos después charlar Entre nosotros también De los amistosos Pero ya que mencionaste a Candia Podemos seguir con el audio Lucho, ¿te parece? Un audio que le hicimos hoy Que le hizo Juan En la práctica Al nuevo refuerzo Nos va a contar un poquito de él Bueno Jonathan Bienvenido a Arsenal Bienvenido a Argentina Tu primera experiencia Fuera de Uruguay ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, muchas gracias Por la bienvenida Este, no, bien Contento Muy feliz de estar acá Este, hoy fue mi primer entrenamiento Me encontré con los Con mis compañeros El cuerpo técnico La verdad que Muy agradecido por el recibimiento Y este, la verdad que estoy Estoy muy feliz ¿Qué clase de grupo encontraste? ¿Pudiste hablar con Rodina? ¿Te dijo por ahí lo que Lo que pretendía De un delantero De tus características? Sí, sí Me hablé con él Este, bueno Este, obviamente Que yo llegué a un club Que ya estaba bastante armado Viene jugando Ya hace un año Un año y medio Junto, eso yo ya lo tenía en cuenta Pero bueno, sí, obviamente Primero que nada Hablamos De ponerme a punto Conversamos De cómo yo estaba entrenando Y eso Y bueno Quedamos, en fin En ponerme al 100 con el profe ¿Cómo se dio tu llegada? Contanos un poco Vos provenís de Villa Española Que fue de la segunda división de Uruguay ¿Cómo encontraste esta oportunidad De venir a Arsenal? Bueno Yo terminé el 31 de diciembre En Villa Española Y este, bueno Había hecho Un buen campeonato En lo personal Y grupal también hicimos Un buen torneo Este Me nominaron el mejor jugador Y bueno La posibilidad Y lo que uno quería era Tener la chance de salir Y eso, bueno Después lo demás Lo manejó un representante ¿Qué visión tenés de Arsenal? Del fútbol argentino en sí ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu mirada? Desde lo que conocés Mirando allá en Uruguay Se ve Sabemos que se mira mucho Mucho fútbol Este Siempre estoy mirando partidos Arsenal vi unos cuantos El último que vi Fue contra River acá Que fue hace El año pasado Fue hace un tiempito Pero lo vi muy bien Sé que también vinieron Del ascenso Salieron campeones Ese partido no lo pude ver Pero sé que el equipo Está muy bien Vienen hace años Jugando juntos Se entienden Tienen mucha intensidad Y bueno Obviamente que uno Se tiene que preparar Para estar a la altura Contale un poco A la gente Que por ahí Primero que No se esperaba un refuerzo Llegaste como de sorpresa Y segundo Por ahí No es el futbolista Por ahí más conocido Perdón No es el nombre más conocido Por ahí el tuyo Comentale un poco a la gente Tus características Un poco de tu historia De qué esperar de vos Bueno Primero que nada Aparte de todo La entrega Es fundamental Y más acá Que la verdad Que hay una intensidad Terrible Y bueno Soy un 9 Que tiene que estar O tiene que estar O la obligación De hacer goles Y me trago Un jugador rápido Me gusta encarar Tirar diagonales Tengo buen doble ritmo Y bueno Si lo quiere Ya cuando esté Bien físicamente Y pueda ser parte Y tenerlo en cuenta Ya si lo quiere Lo van a ver ¿Cuál es el objetivo Que te pones En tu primera experiencia En el fútbol argentino? Y bueno Primero Como siempre digo Estar lo mejor Que se pueda estar Tratar de De mejorar siempre Y este Bueno Ahora adaptarse A los entrenamientos Al ritmo del fútbol argentino Que la verdad Que es mucho más intenso Que el uruguayo Y hacer un Hacer un buen campeonato Como lo vienen haciendo Los muchachos Que la verdad Que lo han hecho muy bien A la prueba está Que estamos a 3 puntos Del puntero Y bueno La ilusión De que debes salir campeón Esa siempre la Creo que un jugador Siempre la tiene Ahí pasó La palabra De Jonathan Candia Y no La agarró No me agarró Catarro Soy Matías Germán Porque bueno Llegamos tarde El transporte público A veces Nos falla Bueno ¿Cómo andan? Vos se saludaste Bien Si Se saludamos Ya pasó todo Jonathan Candia Que fue una gran sorpresa La llegada Porque como que No iba de la mano Mucho sobre lo que se decía Y como que mucha gente Dijo ¿Y para qué se fue Pons? ¿Por qué volvió Germán Ferreira? Yo una pregunta No, no Hay alguno Que dijo algo Bastante feo Por los tatuajes Más que nada Pero bueno Consulta ¿No fue un favor? Alguien me preguntó ¿Esto no fue un favor de un representante Que supuestamente sabía de Arsenal? ¿Bragarnik? ¿Qué decís? No sé Me preguntaron ayer Y habría que averiguar si Brragarnik Tiene algo que ver con el club proveniente O si es representante de él A mí me preguntaron ¿No fue un favor de Brragarnik? ¿Pero un favor que Arsenal le debía algo? No sé ¿Qué sé yo? Pregunto Porque Es raro Porque no sé si el huevo lo pidió ¿No? Y estábamos justo mencionando Que en la nota que hicimos Me hizo un toletón en la cabeza La nota que hicimos en el evento del aniversario Él dijo que si venía alguien Que es un salto de calidad No lo conocemos al chico Pero hay que ver si es un salto de calidad Estamos prejuzgando Pero digo Porque ayer me llegó un mensajito Che, esto no fue un favor Es como que dejé todo en el trabajo Es el denominador Dejé el trabajo Y le dije a mi jefe Me voy Me fui ¿A dónde? A pensar Tengo un poco de aire fresco Mirá Bueno, vamos a una tanda Y hablemos de Arsenal Venimos con la entrevista en vivo Al profe Carnero Ya está, está en línea casi Me pasó algo raro Algo raro no Salgo del trabajo ahí Para el hermosojo Porque no trabajo en zona ahí Es una zona bastante cheta En el trabajo Los villeros somos nosotros Que nos cruzamos del pueblo Claro es Butoni Ahí Estaba Estaba con su chica ¿Y qué pasó? ¿Cómo lo viste? No, no le pregunté Tampoco soy ese periodista tedioso Sí, todavía estaba con El vendaje El vendaje en la muñeca Exactamente Claro, ahora le podemos preguntar al profe ¿Qué pasó? No le iba a preguntar Porque lo tenemos al que sabe más que él Así que bueno Y aparte te puede dar una charla motivacional el profe No, es terrible Yo en los videos, viste El más famoso fue uno que estaba en Dálmine El del ascenso creo que fue Fue A Samponi se la dejó barata Le dijo Vos no te conoces nadie Es que sos un muerto Terrible Bueno Tanden, hablemos de Arsenal Hola Soy Alejo Antilef Y ya volvemos Con Hablemos de Arsenal Este es tu espacio En Twitter Arroba Hablemos del Arce En Facebook Hablemos de Arsenal Por mail Hablemos de Arsenal Arroba Hotmail.com Nuestra página web www.arsenaldesarandíweb.com.ar Queremos tu opinión No te quedes afuera Ya volvemos Con más Hablemos de Arsenal Keyline Telemarketing Es una empresa de telemarketing Para empresas El mail es Info Arroba Keyline.com.ar Y el teléfono es 49815172 La página de internet es www.keyline.com.ar Esta publicidad no tiene muchas vueltas Pet Shop Su mascota El mejor lugar para tu mascota Pet Shop Su mascota Alimentos balanceados Sueltos y envasados Para perros Gatos Peces y aves Correas Collares y pretales Cuchas Colchonetas Accesorios varios Plantas Tierras y macetas Encontranos en la avenida Mitre 3452 En Sarandí Para envíos a domicilio Sin cargo Llamanos al 4207 6452 Horario de atención De lunes a sábado De 9.30 A 20 horas Encendido las casas Repuestos de autopartes 49227536 En la avenida Buedo 1799 en Capital Federal De lunes a viernes De 9 a 19 horas Y sábados De 9 a 13 horas Sabemos el esfuerzo Que se necesita Para lograr un capital Protegerlo Es una necesidad Por eso En GEME Advisor Te ofrecemos Seguros de vida Patrimoniales Ahorro Salud E inversiones Representamos Compañía de liderazgo Indiscutido Y probada solidez GEME Advisor Sarmiento 944 11 a 5032 9500 Por mail Info Arroba Headadvisor Nuestra página Nuestra página www.gmadvisor.com.ar Cerveceras Cerveceras Cerveza artesanal Hecha en el barrio Alquiler de choperas Recarga de growlers Y birra al paso Para compartir entre amigos Abrimos nuestra fábrica Todos los viernes De 19 a 2 Para que vengas a escuchar La mejor música en vivo Y probar nuestra variedad De cervezas Rubia, negra, americana India, ambar y oro Acompañada de nuestra gastronomía Estamos en Pasaje Blandengues 3362 Te comunicas con nosotros Al 15 5864 2776 Y enterate de nuestros eventos Por Instagram y Facebook Cerveceras Arandí WB Diseño Web Armado y mantenimiento De páginas web Búscanos en internet Como WalterBunzi.com.ar O contactanos Vía mail a Webmaster Arroba WalterBunzi.com.ar Pierre 54 Cervecería Una opción diferente En Avellaneda Centro Donde además de contar Con 20 canillas De cerveza artesanal Coctelería premium Y una amplia gastronomía Tenemos un playroom Con mesas de pool Flipper Arcade Y variedad De juegos de mesa Abierto de martes Domingo Con un happy hour De cerveza Todos los días De 18 a 20 y 30 Contamos Con variadas promociones De gastronomía De las cuales Podés enterarte En nuestras redes sociales Búscanos en Instagram Y en Facebook Como Pierre 54 Cervecería Por reservas Podés comunicarte Vía WhatsApp Al 11 32 94 8032 Pierre 54 Cervecería Palá 537 Entre la Valle Iberuti Hola Soy Ezequiel Piovi Seguimos con Hablemos de Arsenal Esta sección Es presentada Por Keyline Telemarketing Nuevo bloque En Hablemos de Arsenal Mientras no hay fútbol En realidad si hay Copa Libertadores Arrancó ayer Y ahora hay dos partidos Creo que arrancó hoy No, ayer arrancó La Copa Libertadores Jugó Canabobo Contra ¿Contra quién jugaste? No, no, no Qué feo eso Momento de entrevista en vivo Lo tenemos al hombre PF Javier Carnero ¿Cómo estás? Javier Matías Germán Te saluda ¿Todo bien? Hola, buenas noches ¿Cómo están? Bueno Nosotros te tenemos Como una persona seria Pero también te tenemos Como una persona Que nos encantaría Que nos levante Un lunes Después de tres semanas De vacaciones Para ir a trabajar Porque sos un gran Motivador Sos famoso No, es un poco Lo que le sale a uno De adentro Es la pasión Que uno siente Y es mi forma De ser Sí, en otros aspectos Capaz que Siempre me veo en serio Pero Es un poco La forma de trabajar Y bueno Y bueno Es un poco Un poco mi carácter Pero sí Tengo Esa impronta Y a veces Andar un poco A los gritos Nada más El huevo ha dicho Que por ahí Él no es tan Tan motivador Es como Es como que te deja El laburo A vos Y al capitán Sí Digamos Uno Tiene que ubicarse En el lugar Que está Muchas veces Hablan los jugadores Y uno Ahí es donde Tiene que Hacer silencio Y dejar que Ellos son los que hablan Que son los verdaderos Protagonistas Uno Donde puede Meter Alguna palabra Algún bocado Lo hace Pero siempre La prioridad Es de Los jugadores Y más Del capitán Si es el que Que es el que Habla o alienta No sé En el vestuario Ante un partido Bien Javi A 72 horas Del partido De De la reanudación De la Superliga Contra Newes ¿Cómo está Arsenal hoy? ¿Cómo fue la pretemporada? ¿Cómo está Esbutoni? ¿Vos sabés qué? Le contaba a los chicos Me lo crucé justo Ahí en Palermo Y todavía seguía con el vendaje ¿Cómo está Soraire? ¿Llegan al sábado? Sí, hemos hecho un buen trabajo En Valcarce Primero es un lugar que conocemos Que ya es la cuarta vez que vamos Una con los Andes Y ya la tercera vez con Arsenal Es un lugar que tiene las condiciones Para poder trabajar Tanto de canchas De lugar para descansar Para comer Las distancias son cortas El clima En verano no se siente tanto el calor Y bueno Pudimos realizar lo que teníamos planificado Y después los chicos Pero bueno Ha tenido un golpe en la mano Y Eh Esbutoni Y la idea es que Que mañana ya se ponga Eh Con los médicos Ahí un Eh Se le va a sacar el vendaje Y Y se le va a poner ahí Algo provisorio Para el tema de De entrenar mañana Y del partido Y no Y Jesús Bien, bien Jesús Era una cuestión preventiva De cuidarlo Pero bueno Ya ha trabajado ya con normalidad En el día de hoy Que despelote Que se iba a armar en algún momento Que finalmente no sucedió Digo Con esto que se reanudaba No se reanudaba Que iba a cambiar totalmente la planificación Sí, uno tiene que estar Eh A veces preparado Para Para ciertas improntas Que a veces suceden No es lo ideal Eh Siempre a uno Le gusta trabajar con cierto orden Más viviendo de arriba Eh Lo que cambió Es una semana No No fue algo Eh Significante El partido Entre semanas Que íbamos Que íbamos a tener Con patronato Se Se pasó para la otra semana Eh Si se retrasaba una semana No íbamos a meter un amistoso más Eh Siempre uno le busca La vuelta Para Para llegar en condiciones A A lo que sería El primer partido Que esta vez Ha sido el de Newville Y no ha cambiado Ni el día Ni el horario Javier Mati Esteima te saluda Con respecto A la pretemporada También Eh Vino un poco tocado Y Garzabal ¿No? Que podía ser un Reemplazante Por la suspensión de Pereire Más Esta Seudo lesión De Butoni No te entiendo la pregunta Si vino tocado de lesión Y Garzabal No, no lo hizo toda la pretemporada Eh No lo hizo toda la pretemporada El otro día se golpeó con 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 Lanús Tuvo un golpe En el segundo amistoso Ah Después No, él trabajó Con normalidad Ah, ok Está tocado el amistoso No, él se golpeó El otro día En el segundo tiempo Con Lanús Eh Pero ya también Trabajó con normalidad Y está Está apto para Para jugar Si a reserva En primero Está apto Ah, perfecto Sería la única duda Hasta el momento Se va a juntar entonces Claro Entre todos los profesionales Si Mañana es la primera práctica De fútbol Porque no hemos podido Hacer fútbol todavía O hemos hecho Otro tipo de trabajo Y Y mañana Mañana es el día De la práctica formal Eh Si Tenemos A los chicos Que están suspendidos A Juan Caprofia Y a Fabio Pereira El resto Están trabajando Están trabajando Con normalidad Y el que viajó Que se está recuperando Ramiro Balbuena ¿Cómo lo viste? Si, bien, bien Él viajó con nosotros Por una cuestión De que También Ramiro El quinesiólogo viajaba Iba a estar con nosotros Y En charla con el médico Y con él Teníamos conveniente Que él Hiciera los dobles turnos allá Porque estaba apto Para hacerlos En forma diferenciada Antes que se quedara Él acá Solo Con un quinesiólogo Haciendo un turno solo Si, trabajó bien Va bien Su evolución No ha tenido Inconvenientes Es solamente Una lesión Que a veces Lleva un tiempo Y Y bueno Hay periodos De recuperación En esa lesión Que hay que respetarlo Javier ¿Cuál es tu opinión Con respecto A A esta Planeta A este Calendario largo Porque no deja de ser largo Tenés el torneo En la Superliga Después viene la Copa De la Superliga ¿Cuál es tu opinión En cuanto a preparación física? Hay mucho Hay mucho Mucho resquemor ¿No? Porque Los clubes dicen Que son muchos partidos Que el calendario Es muy largo ¿Qué opinión tenés Con respecto Desde la vista De lo físico ¿No? Sí Mirá Uno que ha trabajado En el ascenso Y A veces Con otras condiciones O herramientas De uno Para trabajar Tenés Muchos partidos Entre semana O a veces Poca diferencia Entre un partido Y otro Acá Tenemos varias fechas Por no maldecirte Estas primeras Cinco fechas O seis fechas Tenemos todos partidos Solamente los fines de semana No hay fecha Entre semana Se sacó la de patronato Y ahora tenemos Tres lunes seguidos Y después El domingo Con De lo que está programado El domingo Con Con Vélez Perdón Con Vélez Domingo Si no me equivoco Es 23 Jugamos lunes 17 Con Independiente Y lunes 23 Con Vélez Y son todos partidos Que vos tenés Una semana Para trabajar No, no, no No le encuentro Inconvenientes A lo que la preparación Al contrario Teniendo todas Semanas largas Uno se puede preparar bien Si tiene un jugador Que no sé En un partido Tiene una contractura Tenés un tiempo De una semana Poder recuperarlo Si hay elecciones más graves Sí Uno se puede agarrar De los pelos Pero No, no, no No encuentro Un inconveniente No, al contrario Al contrario Me gustan Las fechas Que es semana Tras semana Bien Javi ¿Cómo vino Candia En cuanto a lo físico? ¿Le falta pretemporada? ¿Tiene que trabajar Un poquito más Aparte Antes de que pueda Debutar? Sí Con Jonathan Hoy estuvimos hablando Él estuvo entrenando En forma particular Todo este año Él terminó de jugar Cerca del 20 de diciembre Con su club Allá de Uruguay Con Villa Española Y después Él estuvo entrenando En forma individual No es lo mismo Entrenar en forma individual Que en un plantel O en un grupo Llegó bien Lo estuvo midiendo También a nutricionista La idea es Bueno Esta semana Ir evaluándolo A ver cómo va respondiendo Hoy estuvo haciendo Con pelota Y después complementando Con algo físico Así va a seguir Toda esta semana Y bueno Veremos la semana Que viene con él Para meter algún doble turno La idea es evaluarlo Hoy fue el primer entrenamiento Es una primera impresión Y bueno Iremos evaluando Con estos días Y ya hablé con él Para la semana que viene Ya meter algún doble turno Para que él Empiece a sumar Entrenamiento Hora de entrenamiento Y bueno Pueda estar a la par Del resto de los chicos Como parte De cuerpo técnico Todos alineados Y contentos Porque la idea Era que no se vaya nadie Bueno Se fue Pons Vino un delantero Pero digo Mantener la base Y también Más que nada También sirve Porque no vienen jugadores No hay que ponerlos A punto del plantel Digo Que todos Pensando igual Y contentos Por lo que Querían Que pasó Si esa es una De las ideas Que pudiéramos Mantener La base Que terminó El año pasado Si después Es una ventaja Cuando vos tenés Un jugador Que ya hace dos años Entrena En el club Algunos Un año y medio Hubo pocas lesiones Tanto el año pasado Como el anterior Entonces Si uno tiene Esa ventaja Porque ya conoce El jugador Que hizo todo el año pasado Que hizo en el 2018 Es una ventaja Tener esa Esa cronología Del jugador Entrenando Y bueno Y después Las pocas lesiones Que hemos Que hemos tenido Así que En eso si Contento Contento que están Que están los mismos Es un gran plantel Muy profesional Muy comprometido Con el club Así que bueno Está a gusto Con los muchachos Bueno Javier La última Ya te dejo Arsenal dejó a las claras Que No se ve Como que no hay tanta diferencia Entre la Primera Nacional Y la Superliga Porque se Se acopló Lo más bien Con jugadores Que debutaban En la primera edición En la Superliga Digo Vos como Preparador físico Que Diferencias notas En cuanto a lo físico Y a la velocidad Y demás Sí Hay algunas diferencias Que uno Ha visto Más En los primeros Amistosos Que tuvimos En los primeros partidos El jugador En Primera División O el que tiene Muchos años En Primera División Aparte de la velocidad Y la técnica Seguir creciendo Seguir mejorando A pesar de que Si enumerás Uno por uno Hay muchos jugadores Que vienen del torneo Federal A O jugadores Que han jugado En la Nacional B Y bueno Yo creo que Con trabajo Con horas de trabajo Y con sacrificio Y trabajando Intensamente Uno puede equiparar A veces Las diferencias Que puede haber Que Yo no No he notado Que son tantas Por lo menos Con el plantel Que tenemos nosotros Que hace varios años Que viene trabajando Si tenés un plantel nuevo Ya eso no lo puedo opinar Porque no me ha pasado Pero bueno Uno trabajando Y sumando horas De laburo Y que el jugador Esté comprometido Y le meta Uno puede equiparar Esa Esa Supuestamente Esa diferencia Que puede haber Pero bueno Este es un plantel Que como te repito Es Un plantel muy trabajador Muy abierto A Al laburo Al laburo Y Y por lo menos De este lado Nosotros estamos Muy contentos Porque Facilita El laburo Cuando tenés jugadores Con Con esa hambre O con esas ganas De trabajar Javier La última me surgió Un poquito Por el arranque De la conversación Que hablábamos De las charlas motivacionales ¿Alguna vez Se te enojó Un jugador? Porque son Medio fuertes Me acuerdo A Zamponi A Célica Principalmente Por él Le presté un poquito Más de atención Yo ¿Pero se te enojó Alguno? No Por ahí no Debe ser que les caigo bien Sí, por ahí Por ahí sí Uno lo dice Tiene que ser Y parecer Yo tengo buena relación Con los jugadores Muy buena relación No he tenido problemas Nunca en ningún club Ni un jugador Sí, soy muy exigente Se las digo Las cosas Se las digo Se las digo En forma privada Y si ya tengo que decir Adelante del grupo Se las digo Soy muy claro Con ellos Muy franco Pero También Tengo relación Con ellos Una relación De conocimiento Me gusta Saber de ellos Pero a la hora De trabajar Hay que trabajar Pero Todavía no he tenido problemas Con un grito de más Un grito de menos Ahora estoy más tranquilo Antes era peor Igual Metamos una Dale Para vender un poquito de humo Viste que a los medios Le gustan estas cosas Así dicen Y uno cuando va creciendo Empieza a ponerse Un poquito más tranquilo En ese sentido Bueno Pará Obviamente nos vamos a salvar Pero antes de que termine Superliga Vamos a meter una ¿Nos prometés que metemos una Así Adelante las cámaras? No sé Salvados ya Salvados ya Ya salvado el descenso Bueno ¿Sabes qué? Hoy voy a Araclar un poquito Vendo un poquito de humo Dale Bueno, bueno Bueno Javi Gracias por la comunicación Nada Y éxitos Como siempre Y felicitaciones Por el presente Bueno, gracias Les mando un abrazo Un gran abrazo Ahí pasó Javier Carnero El preparador físico De Arsenal Que en realidad No es el único Tiene un grupo de trabajo Pero Nada Hay Más que nada Queríamos hablar Para ver cómo estaba Los lesionados Buenas noticias Sí, buenas noticias Y cómo fue la pretemporada Y bueno También nos dio su opinión Sobre el calendario largo Las diferencias Entre Entre la Superliga Y la Primera Nacional Amiguito Me mira ¿Qué pasó? ¿Vie a decir algo? No, no, no Está muy serio Estaba pensando justo En lo que efectuó Arsenal Este lapso De menor a 72 horas Que hubo entre el Partido Central Córdoba y Boca Lo condicionante Que fue para todo el plantel De Arsenal Sí Pero Influye tanto la cabeza Lo que tiene que ver Tanto con sobrecarga Y lesiones Sí Pero vos sabés que Arsenal Si bien este mercado pasa Es distinto al otro Porque no puede Estradir Llevar tanto ¿No? Pero como que En realidad es ilimitado En cuanto a Superliga Pero no tiene recursos Claro, exactamente Entonces Se quedó con Se cumplió al final La palabra Mantener la base Obviamente hubo dos jugadores Que no Que se van a ir Ojo No considero un club Todavía no cerró Bueno No pensemos en eso Bueno El año pasado Haciendo paralelismo El único que En corporación Fue Leandro Garate Es cuanto a cantidad Hubo un solo refuerzo Pablo Álvarez Garate vuelo a Argentina Sí, aferro Está buscando club Pablo Álvarez Y Leónel Laborda Que se jubile Dice Mirá que mal educado Capaz que viene acá Dice Apetá bien un botoncito Le dice Pablo Álvarez Ah, da Nene, mueveme Le doble dedito Ah, hermano Qué respetuoso Bueno Una sola Incorporación Ya regimos Jonathan Candia Vamos a una tanda Ya pasó Jonathan Candia Ahora vamos a poner Algunas cositas Que dijo en Twitter Para que la gente Pueda leerlo Y en un ratito Hablaremos con un colega De Rosario Dale, estanda Hola, soy Lautaro Parisi Ahora seguimos con Este es tu espacio En Twitter Arroba Hablemos del Arce En Facebook Hablemos de Arsenal Por mail Hablemos de Arsenal Arroba Hotmail.com Nuestra página web www.arsenaldesarandíweb.com.ar Queremos tu opinión No te quedes afuera Ya volvemos con más Hablemos de Arsenal Keyline Telemarketing Keyline Telemarketing Es una empresa de telemarketing Para empresas El mail es Info Arroba Keyline.com.ar Y el teléfono es 4981 5172 La página de internet es www.keyline.com.ar Esta publicidad no tiene muchas vueltas Pet Shop Su mascota El mejor lugar Para tu mascota Pet Shop Su mascota Alimentos balanceados Sueltos y envasados Para perros Gatos Peces y aves Correas Collares y pretales Cuchas Colchonetas Accesorios varios Plantas Tierras y macetas Encontranos en Avenida Mitre 3452 En Sarandí Para envíos a domicilio Sin cargo Llámanos al 4207 6452 Horario de atención De lunes a sábado De 9.30 a 20 horas Encendido las casas Repuestos de autopartes 4922 7536 En Avenida Buedo 1799 En Capital Federal De lunes a viernes De 9 a 19 horas Y sábados De 9 a 13 horas Sabemos el esfuerzo Que se necesita Para lograr un capital Protegerlo Es una necesidad Por eso En GEME Advisor Te ofrecemos Seguros de vida Patrimoniales Ahorro Salud E inversiones Representamos Compañía de liderazgo Indiscutido Y probada solidez GEME Advisor Sarmiento 944 11 A 5032 9500 Por mail Info Arroba GEME Advisor Punto com Punto ar Nuestra página www.gmadvisor.com Punto ar Cerveceras Arandí Cerveza artesanal Hecha en el barrio Alquiler de choperas Recarga de growlers Y birra al paso Para compartir entre amigos Abrimos nuestra fábrica Todos los viernes De 19 a 2 Para que vengas a escuchar La mejor música en vivo Y probar nuestra variedad De cervezas Rubia, negra, americana, india, ámbar y oro Acompañada de nuestra gastronomía Estamos en Pasaje Blandengues 3362 Te comunicas con nosotros al 15 58 64 27 76 Y enterate de nuestros eventos por Instagram y Facebook Cerveceras Arandí WB Diseño Web Armado y mantenimiento de páginas web Buscanos en internet como walterbansy.com.ar O contactanos vía mail a Webmaster arroba walterbansy.com.ar Pierre 54 Cervecería Una opción diferente en Avellaneda Centro Donde además de contar con 20 canillas de cerveza artesanal Coctelería premium Y una amplia gastronomía Tenemos un playroom con mesas de pool Flipper, arcade Y variedad de juegos de mesa Abierto de martes a domingo Con un happy hour de cerveza Todos los días de 18 a 20 y 30 Contamos con variadas promociones de gastronomía De las cuales podés enterarte en nuestras redes sociales Búscanos en Instagram y en Facebook Como Pierre 54 Cervecería Por reservas podés comunicarte vía WhatsApp Al 11 32 94 8032 Pierre 54 Cervecería Palá 537 Entre la Valle y Beruti Seguimos con toda la info celeste y roja Último bloque en Hablemos de Arsenal A ver chicos, para que no me olvide Tenemos que hablar Las próximas cuatro fechas de Arsenal Que ya tienen día y horario En reserva que juega el viernes Y también lo que dejaron a San Vistoso Es que si bien Ya se sabe cómo es el Arsenal Hay que refrescar un poquito Y no me quiero olvidar de nada La próxima fecha obviamente Vamos a desglosarla toda Y novedades de la televisión Mirá, no es mucho No, no 13 minutos ya Sí, llegamos, llegamos Lo tenemos del otro lado al amigo Pablo Rubio No soy yo el que va a hablar de Newells Lo tenemos a Pablo Rubio Periodista de Radio La Red y Radio del Plata ¿Cómo estás Pablo? Matías, realmente saluda ¿Todo bien? ¿Qué tal Matías, muchachos? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien ¿Vos? ¿Entregaste ya? Todo tranquilo, sí Recién terminamos de entrenar Corrimos un ratito Pero ya estamos bien Para poder hablar de Newells En el programa de Arsenal A ver, para ¿Hacés entrenamiento funcional? ¿O hacés algún deporte? No, no Solamente hago tiradas O hago 40 minutos de fondo Es lo único que hago Ah, ok, ok Tiradas que no sé lo que es tiradas Pero bueno Tiradas se le dicen a las pasadas Ah, ok, ok A las pasadas 600 metros, 400 metros, 800 metros Depende del día Nosotros estamos comiendo media luna Por eso no sabemos No, hablé por usted, amigo ¿Venís el sábado? El sábado andamos por ahí El sábado andamos por Sarandí A la espera de lo que sea este partido Creo que un gran partido vamos a tener Sí, seguro Creo que vamos a tener un gran partido Porque del lado de Newells No se desarmó Es verdad que no trajo refuerzos Pero sigue la base Arsenal demostró el torneo pasado Que es un equipo que anda muy bien Y sigue con la misma base también, ¿eh? Y sigue con la misma base Por eso me parece que Por ser la primera fecha Me parece que vamos a tener un gran partido Sí, aparte hay pegaditos en la tabla de posiciones Sí, sí Y Newells un poco más con la cabeza puesta en la tabla de promedio No, también, también Hasta que no nos salvemos la cabeza está ahí Después pensaremos en alguna copita y eso A ver ¿Trajo alguien Newells? No Bien, no se fue nadie tampoco No tiene altas Newells No tiene altas Se fueron jugadores que no estaban en el plantel profesional A ver Estaba Mauricio Treve que estaba relegado y se fue Se fue Lucas Villarroel que era suplente de este equipo Recién acaba de firmar contrato con la liga de Quito Se fue Leandro Grimm que no jugó ni un partido en Newells Bueno, jugadores que a Kudelka no le quitaban el sueño Claro Son jugadores que si se fueron Para el club mejor porque Todos tenían contrato alto Así que por ese lado Newells pudo sacárselo Entre comillas de encima a esos jugadores Lo que sí, la gran preocupación en el mundo rojinero Es que no hubo refuerzos Desde el lado de la comisión directiva te dicen Y bueno, el refuerzo que sigue Moreno Que sigue Cachabue Que sigue Mauro Fórmica Que sigue Julián Fernández Que sigue Vítolo Ese es el refuerzo para la comisión directiva El hincha siempre quiere algo más El hincha dice bueno El hincha siempre En el mercado de pases ilusiona todo el tiempo preguntando Quién se fue, quién viene, quién se fue, quién viene La realidad es que fue un mercado bastante austero Sí, sí, eso es verdad El tema es que uno cuando ve que el equipo Dentro de todo sacó varios puntos Que no está en la zona roja del descenso Sí que está ahí cerca Pero no está en la zona roja El hincha dice bueno Busquemos un poco más de material Para algo más Como decía vos Para entrar en una copa Bueno, me parece que Newells Con lo que tiene La alcanza para salvarse del descenso No creo que tenga para algo más Lástima el sábado Lástima el sábado Porque van a perder seguramente Después, bueno Después van a salvarse Ganan los próximos seis partidos Pero vienen bien Sí No, o sea, la base la tiene Newells jugó dos partidos amistosos En esta pretemporada Ganó los dos partidos Hubo solamente un cambio De un partido al otro ¿Con quién jugó Pablo? El primer partido Lo jugó con estudiantes de Río Cuarto En el Coloso del Parque A puertas cerradas Y el segundo partido Lo ganó 3 a 0 Y el segundo partido También fue a puertas cerradas En el Coloso del Parque Contra Colón de Santa Fe Fue 2 a 0 Con goles de Fórmica y Leal El equipo Para el sábado Y el equipo que ya mostró En la pretemporada Estuvo a guerra en el arco En la defensa Gabrieli Lema, Gentiletti y Vítoro En la mitad de la cancha Va a estar Aníbal Moreno Junto a Julián Fernández Y Mauro Fórmica Y en la delantera Luis Leal Lucas Albertengo Maxi Rodríguez Eso van a ser los once Que van a estar Enfrentando a Arsenal ¿Qué pasa con Cachabue? Cachabue se lesionó El 28 de septiembre Del año pasado En Cancha de Boca Bueno, desde ese partido ¿Qué lesión tiene? Tuvo un desgarro Y después se volvió a desgarrar Claro Tuvo dos desgarros seguidos Algo insólito Que no pasa comúnmente Pero bueno Lamentablemente Se perdió de estar en el sub 23 también Es el jugador más importante Que tiene de Newell Si vos me decís Tenés que comprar un jugador de Newell Yo hoy lo compro a Cachabue Me parece que el jugador más importante Que tiene de Newell Me parece que es Jerónimo Cachabue Que no va a estar Contra Arsenal Claro Con mucho viento a favor Va a estar en el banco de suplentes Por ahora no dio la lista De concentrado Cudelca Mañana va a estar hablando El entrenador de Newell En conferencia de prensa Pero bueno Es una baja importante Para Newell Pero no estuvo en el partido Con Independiente En Cancha del Rojo Donde Newell ganó En su lugar Estuvo Newell Moreno Que fue la figura del partido Aquí Así que tampoco Cambia mucho la ecuación En el armado del juego Pablo La última Y te agradezco Por estar unos minutos con nosotros ¿Cómo se tomó el público de Newell Y la dirigencia La decisión de Sergio Berni De que no haya parcialidad Leprosa en Sarandí? Un masazo Porque estaba todo arreglado ya Todo Todo arreglado Estaban los valores Las entradas Estaban día y horario Donde se iban a vender Era de entrada Iba ahí mucha gente Iba ahí mucha gente Porque era sábado Porque era la primera fecha De este 2020 La verdad que fue un masazo Aparte fue a la mañana Nos desayunamos todos Con esta decisión de Berni Porque Arsenal había dado El visto bueno La dirigencia de Newell También Estaba todo dado Para que la dirigencia de Newell Pueda viajar Bueno Fue un masazo Para los hinchas de Newell No poder estar El sábado de Sarandí Pablo Te agradecemos mucho Ahí pasó Pablo Rubio De Radio La Red Y Radio El Plato O sea Estás como en Telefe En Canal 13 de Rosario Más o menos Salen la estrellita de Rosario No No hay mucha competencia Acá en Rosario Así que no hay problema Si uno está en una radio O está en la otra Así que no hay problema En ese sentido Bueno Muchas gracias Pablo Gran abrazo Grandes días Abrazo grande muchachos Saludos Ahí pasó Pablo Rubio Periodista de Rosario Cronista Para Radio La Red Y Del Plata Cubriendo Newells Bueno Amigachos ¿Todo bien? Amiguito Agustin Está como muy serio Me tengo miedo de hablarle Hoy yo pensé que estaba enojado conmigo No, no, no Pero le pregunté Una de las novedades del 2020 Es que ya Totti no pertenece a Staff Igual creo que lo dijimos ya Porque un día van a preguntar Y Totti ¿Dónde está la bomba de Totti? No hay más No hay más bomba de Totti Yo no hay más bomba No hay más bomba ¿Querés que te diga los próximos partidos? Que están confirmados Dale Por favor Y yo voy allá Estoy preparando la fecha 17 Bueno La fecha 17 justamente va a ser El próximo partido El sábado ¿Qué fecha? Es sábado 25 A las 17.35 horas Arsenal va a recibir a Ningún Sol Voice Luego Lunes 3 de febrero A las 19 Arranca la tanda de los lunes Visitará Patronato Lunes 10 de febrero Por la fecha 19 También a las 19 horas Recibirá El siempre complicado Talleres de Córdoba Fecha 20 Otro lunes El 17 del 2 A las 21.10 horas Ya para cenar Y después irte como unas pixitas Contra El clásico El clásico Más o menos Independiente Un domingo Un lunes A la noche Un lunes Sí es raro Pero bueno A las 9 encima 9 9 y 10 En realidad Y la fecha 21 Que no es la última Pero sí es la última programada Es contra Vélez Domingo 23 de febrero A las 17.35 En el Amalfit Los próximos partidos Que va a ser La fecha 22 Arsenal Visita Rosero Central No hay nada confirmado todavía Y la última De Superliga Va a ser de local Ahí no lo encuentro Ah con Aldo Sibi Con Aldo Sibi Mientras tanto La fecha 17 Mientras el amigo Hugo Berencinas Me prepara Los amistosos Resultados Goleadores Nada más Va a arrancar El viernes 24 de enero 17.35 Aldo Sibi Domingo 26 de enero Domingo 26 de enero Cierra la fecha 17.35 Banfield Patronato Defensa y Justicia Que se creó sin técnico Ante Talleres de Córdoba 19.40 Racing Club Atlético Tucumán 21.45 Tengo el Boca De Riquelme De Russo Y compañía Con Independiente Lindo partidos ¿Eh? ¿A quién meterá Ahora Garnic En defensa? No sé ¿Sale Sosa Entra Bernardi? Tío que tienen Pero se fue Porque se Porque le desarmaron El equipo Se le fueron varios jugadores Lesinas Todo suyo Los partidos más recientes Los que tienen que ver Con lo preparativo Del viaducto En cara a la renovación De la Superliga Fue El que se jugó En Casa Amarilla Con Atlético Tucumán Que fue Empate 1 a 1 El primer partido El gol de Arsenal Lo marcó Ezequiel Cérica Mientras que el segundo Lamentablemente Fue derrota 1 a 0 Y el más reciente Fue el que Se disputó Nelson Díaz Pérez Cuando visitó Alanuz El primer partido Lo ganó 1 a 0 Con gol de Gastón Álvarez Suárez Mientras que el segundo Lamentablemente Fue derrota Por 1 a 0 Es importante destacar De estos dos partidos Que el reemplazante Natural de Pereira Porque está sancionado Es Mateo Carabajal Y de Juan Caprov Sería Pastelito Cérica Bien ¿Se animan a tener un equipo? Medio que ya lo dijimos Pero si querés podemos Dígalo Repase el 11 Así como lo dijo Pablito Bueno El arquero sería Zapa El lateral derecho Sería Torrent Saga central Mateo Carabajal Franco Butoni Vamos a ver si se recupera Creemos que sí Por lo que hablamos Con el profe Carnero Creemos que sí Y Emiliano Papa De 3 Luego de 8 Jugaría Jesús Zoraire De 5 Volvería Ezequiel Pioi Que la última fecha Había cumplido 5 amarillas Exactamente Por eso jugó Emiliano Méndez ¿Quién fue que le dio La victoria Ante Colón? De volante por la izquierda Gastón Álvarez Suárez Enganche Nico Jiménez Y la dupla delantera Sería Juanchón García Y Pastelito Serica Reemplazando a Kaprov Que está suspendido Bueno Creemos ¿No? Porque después no se enoje nadie Habían compartido delantera Con el gestionario Juniors Sí Sí Rápidamente Serica hizo un gol Exactamente Lo dicho 17-35 el sábado Arsenal ante Newells Rival complicadísimo Complicadísimo Con arbitraje Ariel Penel ¿La reserva? La reserva Lo que tiene que ver Con el equipo de Ariel Espínola Quien no pudo disputar Su partido ante Doxud En cancha principal del Doque Debido a las condiciones climáticas Reanudará el torneo Ante Newells Este viernes En Sarandí A partir de las 9 de la mañana Lo que tiene que ver Con la fecha 17 Del torneo de reserva Bueno Tema de televisión Seguramente no volvamos La semana que viene Ya que la Universidad Nacional De Agenera No está abierta en enero Así que lamentablemente No tendremos La cobertura del encuentro Con Newells Volvemos ya para el partido Con Patronato El siguiente es con Patronato Sí, sí Patronato que se juega En enero también Ah, no, no Ya es febrero Bien, así que Estaremos con Hablemos de Arsenal TV Para el encuentro Con Patronato Que se juega un lunes En Paraná Incomodísimo Bueno, fue todo por hoy Ah, esperá Hoy comenzó la Copa de la Libertura Es bien que yo le dije No, ayer No, ayer fue que jugó Carabobo Ayer jugó Carabobo Con Universitario de Perú Sí, hoy hubo dos encuentros Porque jugó San José de Bolivia Con Guaraní de Paraguay Con victoria del conjunto De Asunción Y en este momento Jugando Progreso de Uruguay En Uruguay Contra Barcelona de Guayaquil Barcelona de Guayaquil Que tiene en sus filas A un ex arsenal Ahora Que es Burray Javier Burray El San Nicoleno Que está jugando Está jugando este partido Muy buen arquero Muy buen arquero Siempre tapado Bueno Estuvo tapado por Orsellet Luego por Campestrini Después por Olivero Que lo trajeron De Douglas High Exacto Así que no tuvo la oportunidad Una carrera bastante similar A Rick Flederer 29 años tiene Y muy similar A la de Leisa Mom Sí, yo te digo Porque podría ir a Ecuador Y tener ya un nombre En Ecuador Pero este se hizo abajo Totalmente abajo Estuvo con Olimpo No, con Sarmiento En la B Nacional Pero suplente Y ascendió en el argentino Con Brown De Puerto Madryn A la B Nacional Es verdad Bueno, nos vamos Nos reencontramos el miércoles que viene Con todo lo que nos dejó El partido con Juves Y ya saben Dentro de 15 días Recién estaremos con la televisión Buenas noches Final del partido 60 minutos A pura data Pasión Y profesionalismo Nos volvemos a encontrar En el vestuario La próxima semana La charla técnica La única Hablemos De Arsenal FM FM Cicla